Lateral centro de Villanueva la peinó a sus bieles, el rebote le queda a Martínez... ¡Gol! ¡Chinito viejo y peludo! ¡Gol! ¡Gol! Golínco apareció a Adrián Martínez en un momento crítico para el aurinegro que no le encontraba la vuelta a este equipo juvenil de Rosario Central de un lateral llega la apertura del marcador, lo hizo Villanueva la peinó a sus bieles, una serie de desatenciones en el área Rosarina derivaron en Adrián Martínez, el más fino en Olimpo hace rato el chino Martínez que encontró su lugar en el mundo jugando como volante por la derecha le pegó mordido, es cierto, pero la pelota fue lo suficientemente esquinada para que García no pueda hacer nada gana Olimpo en 38, casi 39 del primer tiempo el tipo puede cambiarlo todo de cara de familia, de novia, de religión, de dios pero no puede cambiar de pasión dijo alguna vez Franchella en el cine gana Olimpo Olimpo en sur argentino 1, Rosario Central 0 pero ha hecho mérito Central para estar empatando este partido hay tiro libre para Central atención le va a pegar el 38 Fared hay dos hombres de Olimpo en la barrera Gaona Lugo y Gil hay tiro libre momento de tensión en el Roberto Carmiati porque la gente se lo ve venir atención le va a pegar Fared va al centro pasado el cabezazo y gol de Central Acevedo se veía venir gol de Central Acevedo un cabezazo bárbaro sobre el segundo palo no lo siguió Furios no lo marcó como en cada pelota detenida se veía venir no salió Champán también se quedó tornillado en la línea final del arco y apareció Acevedo el cabezazo en el segundo palo de pica al piso empata Central se veía venir ¿qué querés que te diga? 32 del segundo tiempo ahora Olimpo 1 Central 1